En el municipio de Echaralá es detenido un hombre de 70 años de edad a quien en el momento de la requisa se le hallaron varias papeletas de bazucu y una cantidad importante de dinero, al parecer producto de la comercialización del narcótico. Tenemos que se presentaron últimamente tres capturas en la provincia guarentina, una de ellas por estupefacientes en el municipio de Echaralá a un ciudadano de 70 años que vendía una chaza, se le encontró unas papeletas de bazucu, probablemente seis papeletas de bazucu, probablemente esta persona se dedica al expendio, de otra parte se le incautaron 820 mil pesos en efectivo, creemos que producto de la comercialización de estos estupefacientes. Aunque esta persona ya había sido requerido en otras ocasiones señalado por la misma comunidad, en esta oportunidad se logró el hallazgo que permitió su judicialización, situación a resaltar, teniendo en cuenta que podría tratarse de uno de los mayores comercializadores de bazucu en el municipio de Echaralá. Esta persona ya se había dado la información de parte de la ciudadanía que al parecer estaba expendiendo, pero en varias oportunidades se había requerido, se había requisado y no se le encontró ningún elemento, y ya en la última requisa que se hizo, afortunadamente dentro de la misma mercancía que llevaba, se encontró las papeletas de bazucu y esto es un hecho de resaltar, porque es una de las personas que creemos que era uno de los mayores pendedores del municipio de Echaralá. En el municipio de Curití se logró la captura de un sujeto de 48 años de edad, requerido por las autoridades judiciales indicado del delito de acceso carnal violento. De otra parte tenemos otra captura en Curití, una persona que requería por el juzgado promiscuo municipal, por el delito de acceso carnal violento, ya ciudadano 38 años, oriundo de Curití. La policía de San Gil resalta la disminución en las agresiones personales, actividades que venían creciendo sobre todo los fines de semana. Destacamos que durante el fin de semana no tuvimos riñas después del horario nocturno, esto pues es de resaltar comparado con las cifras del año pasado. ¡Gracias!